3 de cada 5 bebés nacidos en el mundo no toman leche materna en su primera hora de vida, lo que dispara los riesgos para su salud, advirtió hoy Naciones Unidas. 4. En total, la organización calcula que en 2017 unos 78 millones de recién nacidos esperaron más de una hora para ser amamantados tras su nacimiento. Así lo señalan en un informe conjunto la Agencia de la ONU para la Infancia, UNICEF y la Organización Mundial de la Salud, OMS, que consideran clave evitar retrasos en el inicio de la lactancia. Lee también, la lactancia materna en México, mitos y realidades cuando se trata de iniciar la lactancia materna, es fundamental hacerlo a tiempo. En muchos países puede llegar a ser una cuestión de vida o muerte, defendió en un comunicado la directora ejecutiva de UNICEF, Henrietta H. Fore. El informe destaca que los recién nacidos que toman leche materna en su primera hora de vida tienen muchas más posibilidades de sobrevivir y registran menos problemas de salud a lo largo de su vida. Lee también, lactancia materna previenen enfermedades en madres e hijos. Las investigaciones citadas por UNICEF y la OMS apuntan que los recién nacidos que comenzaron la lactancia materna entre 2 y 23 horas después de nacer tuvieron un 33% más de posibilidades de morir que los que lo hicieron en la primera hora. Para los que esperaron al menos un día, ese riesgo aumentó más del doble, explican. El informe señala que el contacto piel con piel y la succión de la mama favorecen la producción de leche materna y de calostro, la leche generada por la madre durante las primeras semanas de lactancia y considerada como una primera vacuna, por su alto contenido en nutrientes y anticuerpos. Mejorar las prácticas de lactancia podría salvar cada año la vida de más de 800.000 menores de 5 años, según las agencias de la ONU, que destacan los beneficios que dar el pecho tiene también para la salud de la madre. Las cifras van en línea con otros estudios publicados en los últimos años por la propia ONU y por organizaciones como SABE The Children. El informe de UNICEF y la OMS analiza la situación a escala global, aunque no cuenta con datos ni de Europa Occidental ni de Estados Unidos y Canadá. En total, aproximadamente un 42% de los niños nacidos en el mundo son amamantados en su primera hora de vida, un ligero aumento con respecto al 37% que se registraba en 2005. Los porcentajes varían desde una media del 35% en los países del norte de África y Oriente Medio a una del 65% en África Oriental y del Sur. Según el informe, las razones que explican la tardanza en el inicio de la lactancia son varias e incluyen prácticas muy extendidas en algunos países como la de desechar el calostro y alimentar al bebé con distintos líquidos en un principio. También influye, según las agencias de la ONU, el aumento en el número de cesáreas por elección y la costumbre de separar a la madre y el recién nacido que se sigue en algunos hospitales. La OMS y UNICEF recomiendan que los niños sean alimentados exclusivamente con leche materna durante los primeros seis meses de vida, F-Foto, Pixabay y en esta nota, lactancia materna beneficios de la leche materna.